Para activar el flash de notificaciones van a ir a ajustes, luego van a ingresar accesibilidad y luego van a bajar aquí ajustes avanzados y aquí está la opción que dice notificación flash y van a encender la primera segunda opción, notificación del flash de la cámara, digo la primera opción y de esa manera cada vez que les dé que llegue a ustedes una notificación pues van a ver que va a titilar lo que es el flash de la cámara, suscríbete, comenta y comparte el video si no lo sabías y comenta si lo vas a utilizar o no y por qué.